Del estudio que te trajo Blancanieves, fantasía y la historia sobre la menstruación, llega el cuento de hadas que ha sido adaptada a película y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra, y otra, y otra vez, y otra vez, y próximamente en tu cine más cercano. Otra vez, Cenicienta, vuelve a ver el clásico animado que hará olvidar a tu hija todo sobre la igualdad que aprendió en Frozen, donde a las niñas se les enseña a ser maltratadas, a hacer las tareas del hogar, y que sus problemas desaparezcan si logran conseguir a un marido ricachón. Déjate llevar por el cuento de Cenicienta, una chica huérfana y esclava de la familia de su madrastra, siendo ella una poderosa druida capaz de hablar con los animales, que pasa años encerrada en una casa tejiendo suéteres para ratones, lo que lentamente la está volviendo loca. Sí, definitivamente loca. Pero todo cambiará cuando conozca a su hada madrina, un ángel guardián que esperó años para mejorar la vida de Cenicienta en todos los sentidos, en vez de ayudarla cuando sus padres murieron, o cuando su madrastra la forzó a ser su esclava. Gracias por el vestido, señora, pero habría ayudado más que Bibbidi Babidi hubiera llamado a los servicios sociales como hace 8 años atrás. Aunque el nombre de Cenicienta esté en el título, pasa la mitad de la película viendo a un gato tratando de contener un ejército de ratones, que ha invadido cada rincón de la casa, y a pesar de sus esfuerzos razonables para mantener la plaga, fue lanzado por la ventana a Lobran Stark. Disfruta de una historia a la antigua, entre un príncipe que no se preocupa en encontrarse una esposa y un rey tan desesperado por herederos que no le importa quién será el útero que le fabrique niños a su hijo, ya sea una criada ermitaña que habla con ratones o alguien con la misma talla del pie, lo que sea. Así que viaja de regreso a tiempos sencillos y canta las clásicas canciones que amas desde la niñez, como la canción que inspira falsas esperanzas. La canción de los lindos ratoncitos. Y la canción sin sentido, nominada al Oscar. Protagonizan, no he dicho que sea una casa fortunas, Drácula de Bram Stoker, Las Kardashians, Wilford Greenlee, el príncipe fetichista con los pies, Rossi O'Donnell, el ratón modesto y las irreales expectativas sobre las relaciones que las chicas arrastran hasta la madurez. La bella sirviente. Sé que la madrastra es mala, pero buena suerte con el suegro. Recuerda suscribirte para más Honest Trailers en español. No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz. El secreto de un moco es muy pegajoso. Ya llegó, este que está aquí, por quien lloraban chiquitas. ¡Una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa! ¡Soy super cool! ¡Porque soy Batman! ¡Yo soy Groot! ¡Me comí una salchipapa! ¡Me comí una salchipapa!